Música Porque es amor, porque es amor Porque es amor, 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 amor Porque muy loco, muy loco, muy loco es nuestro amor Porque es amor, porque es amor Porque es amor, 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 amor Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por ver a ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella se la hice a ella, ella Porque aunque sea Bailar contigo En la arena y los tambores Tienes la llama Que enciende mi alma y nos hace volar Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga con vidas en mi vida Llévate los momentos, que nos quitaban el aliento Y llévate tus cerezas, que siempre devuelve el viento Y bórrame nuestra historia Bórrame la memoria